Es un día cualquiera, Alexander va a un centro comercial con su mamá. De pronto... Es como si no hubiera un filtro y el sonido y todos los estímulos entraran de manera masiva y activa el cerebro. Así percibe el mundo un niño con autismo. La cascada de sonidos no cesa. Y la angustia aumenta. Una compulsión es un acto repetitivo que muchas veces funciona para disminuir la ansiedad. La luz también hace de las suyas. Las imágenes prácticamente se distorsionan y el miedo hacia los extraños aumenta la tensión. Los estuviera percibiendo como hostiles, como enojados, que es otro de los síntomas del autismo, fallas en las habilidades sociales. En menos de un minuto, Alexander está en crisis. Ese es como el resultado de lo que está sintiendo. Muchas veces funciona para disminuir también la ansiedad. A veces puede ser que den vueltas, o pueden ser pataletas, pueden ser aplausos. Este video de la Sociedad Nacional de Autismo de Gran Bretaña forma parte de una campaña para entender el trastorno. Fue publicado hace casi seis meses. Por eso el mensaje final es contundente, entendiendo al autismo, a la persona y qué hacer. Necesitan que uno se ponga en su lugar o que sea como empático, de manera que la gente sea como más sensible. Según la organización Autism Speak, en México hay 400 mil niños autistas. Ninguno eligió padecer el trastorno, simplemente nacieron con él. Itzel García Briones, Azteca Noticias.